Sandro Botticelli, Primavera, Detalle, Las tres gracias, Témpera en panel. Pintada para un miembro de la familia Medici, la primavera se basa en un poema del humanista florentino Poliziano. En el centro, una figura de la primavera embarazada. A la derecha, flora y una ninfa perseguidos por Céfiro, el viento del norte. A la izquierda, Mercurio y Las tres gracias. El significado exacto de toda la alegoría siempre se ha discutido, pero generalmente se ha interpretado como abundancia. La pintura muestra una amalgama del arte del 480, Renacimiento Primitivo, y del Renacimiento Pleno. Las gracias son a la vez sólidas y gráciles, su sinuoso encanto realzado por las diáfanas gasas, pero éste equilibrado también por la percepción de carne sólida y músculos bajo las gasas. La alegría de su danza se ve un tanto contrarrestada por sus expresiones anhelantes.